en este video voy a mostrar como cambiar un recovery como este que no tiene opciones por este otro recovery que es tvrp que como ya sabreis tiene muchas mas opciones y lo mejor es que el procedimiento sera sin usar un pc sino este telefono que tengo a la derecha antes de nada quiero advertir que con este tutorial lo que quiero es mostrar como cambiar un recovery oficial como estos que veis por uno modificado tvrp sin usar un pc en este caso usare otro telefono que hara las veces de un pc por lo que tendreis que seguir los pasos especificos para vuestro modelo y adaptar ese tutorial especifico de tu telefono pero usando un telefono como yo voy a hacer ahora el telefono que voy a instalar el recovery es un mia 2 que tiene el bootloader desbloqueado este requisito es imprescindible en cualquier telefono al otro lado tenemos el pc bueno mas bien el telefono que hara de pc que es un poco x3 nfc aqui el requisito que debe cumplir es que tenga tecnologia otg si no sabes si tu telefono tiene otg hay aplicaciones que te lo dicen para conectar un telefono con otro necesitamos un cable otg y un cable de carga en este telefono necesitamos tener la depuracion usb activada que se encuentra en opciones de desarrollo y activamos la depuracion usb la aplicacion que nos transforma el telefono en un pc se llama bootjaeger ya la he usado para instalar root en otro telefono y teneis en la descripcion el enlace al video conecto el cable otg a este telefono de la derecha y el cable de carga lo conectamos al de la izquierda que es el que le vamos a poner el root como vemos se abre el explorador de archivos para compartir archivos por cable que por cierto comparte super rapido pero lo que yo quiero no es compartir archivos sino que lo reconozca la aplicacion bootjaeger asi que activo aqui tambien la depuracion usb y al momento que activo la depuracion usb aparece la ventana para aceptar la huella de clave rsa asi que le damos a permitir y fijaos que ya me reconoce la aplicacion el telefono con la depuracion usb activa debemos tener el archivo del recovery ya descargado en el telefono con la aplicacion bootjaeger esta web es la oficial de twrp y para este telefono y para muchos otros modelos de telefono el proceso consiste en descargar un archivo en formato .zip y otro en formato .img estos dos archivos ya los tengo en el telefono de la derecha descargados bueno pues ahora en la aplicacion bootjaeger vamos a la opcion de la derecha del todo y comodamente vamos a iniciar en fastboot el telefono de la izquierda pulsando en esta opcion que pone reboot bootloader para abrir lo que seria la consola de comandos pulsamos este circulo y voy a poner el comando fastboot boot y desde este boton de aqui arriba selecciono el recovery que me he descargado elijo el archivo con la extension .img ya lo tengo en la linea de comandos y bueno simplemente pulsamos intro y como el comando es fastboot boot lo que hace es iniciar con el recovery sin instalarlo y aqui ya tendriamos el telefono iniciado en modo recovery es importante remarcar esto porque muchos me habis preguntado que pasaria si el telefono no arranca porque es incompatible con este metodo de usar un telefono en vez de un pc bueno pues estas imagenes que veis son de un oneplus 6 que se quedo congelado no iniciaba al poner el comando para iniciar en modo recovery y bien pues es tan sencillo como presionar power y forzar un reinicio y volveremos a reiniciar como de costumbre el problema en este caso seria si hubiese puesto fastboot flash y en ese caso si hay mas riesgo de que el telefono no arranque ni siquiera pulsando power en ese caso para solucionar el problema tendriamos que flashear el boot original el archivo boot.img de la rom que tenemos en el telefono bueno dicho esto seguimos con el proceso de instalacion que aun no ha acabado asi que volvemos al mia2 y para instalar el recovery definitivamente vamos aqui a avanzados aqui hay algunas opciones para instalar el recovery por ejemplo instalar la randis que puede servir en otros modelos de telefono pero no en este el metodo que voy a seguir requiere de abrir una ventana adb side load aqui la tengo podemos activar la limpieza de cache y dalvik cache y deslizamos aqui abajo y justo ahora el telefono de la derecha me detecta el telefono de la izquierda asi que aceptamos esta ventana y esta otra tambien abajo del todo tengo la opcion de flashear un archivo por adb side load selecciono el archivo del recovery el instalador que tiene en la extension .zip este archivo si que te instala el recovery definitivamente primero parchea la imagen en el boot a y luego en el b bueno ya ha terminado y es posible que el almacenamiento del telefono te aparezca asi con un monton de numeros y letras sin sentido y eso es porque esta encriptado el almacenamiento android para proteger el contenido de las carpetas las encripta y si te ocurre este problema una solucion es formatear el sistema es decir borrar todos nuestros datos asi que entro en wippe luego format data y tecleo yes todo esto que estoy haciendo ya lo puedo hacer con el telefono desconectado del otro telefono porque ya esta instalado el recovery para que veais que ya esta instalado pulso en reboot y entro directamente al recovery y fijaos que entra solo sin ayuda externa y ya no aparecen las carpetas encriptadas aparece esta carpeta que la ha creado el recovery tvrp y bueno ya se trataria de volver a configurar el telefono por lo que recomiendo hacer antes una copia de seguridad para no perder los datos importantes hasta aqui el video de hoy espero os haya servido para instalar un recovery sin pc nos vemos en el proximo video